No hay nadie más precioso como ti, Espíritu Santo Te adoramos, te encantamos con el corazón Andoradores del Espíritu Santo Necesito escuchar tu voz Necesito encontrarte Señor, quiero estar en tu presencia Para adorar tu majestad Espíritu Santo Mi mejor amigo Quédate conmigo No me dejes, necesito ir tú Necesito escuchar tu voz Necesito encontrarte Señor, quiero estar en tu presencia Para adorar tu majestad Espíritu Santo Señor, mi mejor amigo Quédate conmigo No me dejes, necesito ir tú Señor, mi mejor amigo Necesito tu amor Señor Te necesito Dios Te necesito Ey, Espíritu Santo Oh, oh Oh, oh Más en tu presencia, yo quiero adorarte Quiero ser tu adorador Espíritu Santo, te adoramos Solo a ti, mi amor Quiero y necesito escucharte todo el amor Solo a ti, mi amor Necesito encontrarte Señor, quiero estar en tu presencia Para adorar tu majestad Espíritu Santo Mi mejor amigo Quédate conmigo No me dejes, necesito ir juntos Necesito tu amor Señor Te necesito Dios Te necesito No me dejes, necesito ir juntos Con espíritu Santo Recibe nuestra voz Te cantamos solo a ti, maestro, maestro bueno El reino de mi corazón Has morado en mí, Espíritu Santo Yo, yo, a ti, te necesito junto a mí Y tú, yo, a ti, te necesito junto a mí Gracias por ver el video.